Aquí sigo, fuerte, cayendo y levantándome con el día a día, solo eso, ver en mi interior, yo sé lo que vine a hacer aquí, curarme, a ver por mí, qué triste, sí, lo es, ya no hay nada, vendimos la casa, ¿qué nos pasó? Nos perdimos, no llores, un día, lo sé, como una certeza, vamos a estar juntos, sí, nos veremos en Estambul, sí, me gusta Estambul, ¿cuándo? ¿cómo? Lo sabremos como se saben esas cosas, lo sabremos porque tú y yo estamos unidos, cósmicamente, lo sabremos porque te amo, eres mi compañera, me gusta Estambul, sí, nos encontraremos en una terraza y tomaremos vino blanco con mejillones y reiremos toda la noche, y reiremos toda la noche, y nos contaremos toda la vida, reiremos toda la noche, y nos contaremos todos estos años, te extraño, sí, nos contaremos todas nuestras aventuras, entonces ya quedamos en Estambul, no, no, tú tienes ahora varios millones, y yo lo mismo, y vendimos la casa, nuestra casa, ¿por qué no? Vamos por nuestro gato y huimos de todo, de todo el mundo, y tomamos un avión a Tailandia, y ahí iniciamos una nueva vida, no, amor, no es el momento, aún tenemos que sanar, que curarnos para volver, será en Estambul, sabremos cuándo, lo sabremos, me tengo que ir, te amo, no te vayas, es triste, sueño recurrente, no, esto me pasó, y por eso terminé en un lugar como este, soy Eurídice, no me miren así, lo juro, que la loca de mi madre me puso ese nombre, yo creo que no sabía nada de nada, porque si no, pues, ¿quién va a condenar a su hija a vivir en el Hades para siempre? Yo siempre he muerto de amor, se los juro que no es una frase de telenovela, ese día me ingresaron al hospital por segunda vez en menos de un mes, llegué al Hades, y ahí me quedé, tolerar, y saber esperar, eso que nunca he hecho en mi vida, suelo tener fe en mí, suelo confiar, suelo creer, soy una pintora, una artista, una mujer libre, tuve todo, amor, dinero, fama, mi gato, mi casa, hoy estoy vacía, qué viaje ha sido, después de este encierro no veo la vida más que en el contentamiento, por primera vez en mi vida, hoy veo la vida, hoy sé cómo sentir, ya quiero partir, ya quiero ir a mi vida, a mi trabajo, ¿cuándo? ¿cuándo? estoy en el Hades, la oscuridad, el castigo, porque cuando un amor como el nuestro se destruye, el caos cósmico aparece, tuve que llegar hasta aquí para poder salir de ti, porque traicionamos a los dioses, porque los dioses nos regalaron ese amor, esa vida, juntos, ya es lo último, pero ya me vengo abajo, ya no puedo más, necesito tu ayuda, que pueda ir al día a día, no hay que ir, más que momento, hoy soñé con sexo, con gente, con México, con el afuera, y amanecí bien, bien en lo que cabe, pero después pensando, sintiendo que ya es mucho tiempo, me vengo abajo, y me vengo abajo, uno de los dioses del inframundo dijo, ya estás del otro lado, ya te sacaron afuera, ya saliste, eso dice mucho, Gobierno de México